Bueno, aquí tenemos lo que es la... Gracias. ¡Suscríbete al canal! Sí, el cerco, de aquí abajo. Ah, vaya, miren, dicen que ya arregló ahí. Mañana ya iré y ya limpiamos el cerco y limpiamos el día a día. ¡Qué bueno! ¿Y don Santiago? Allá está limpiando. Limpiando está, dice. Bueno. Aquí vemos que... Vamos a ir al punto, Fí, porque me lloré. Ya lloré en la tarde, un dolor de la canina. Ah, sí, es que se golpeó el pie por andar moviendo palitos. Me cayó el pal. Y me voy a ir al punto. Bueno. Aquí pueden ver que... Todo acá ya se les colocó lo que es cemento, ¿verdad? Para que no se les meta el agua. A ver... Miren, allá está don Santiago. Se puso a limpiar acá. Miren, don Santiago trabajando ahí. Ahí está, miren. Han limpiado acá todo esto ellos. Ajá, don Santiago. ¿Qué tal, hombre? Ya venimos aquí a entregarle la casa. Dios, ya las tenemos otra vez por aquí. Más que contento. Contento, dice hoy. Muy feliz. Hoy sí, se llegó el día. Más que feliz de mi vida. Hoy sí, mire. Dios lo que hace conmigo. Cuidado a estos angelitos. O sea, que me... ¿Qué tal? Que me sintiera feliz yo. Pues mira, aquí venimos también emocionados ya a entregarle la casa. Yo me siento, pero... ¿No ves que no he salido de equipo? Ah, sí, aquí ven... Si no hubiera estado, ya estuviera yo. Ah. Pero como... Estoy divirtiéndome. Limpió ahí enfrente, ¿verdad? Sí, sí, ahí tengo. Pues miren, ve. Entonces, ¿nos vamos a ir para ahí? Va. Ajá. Los tres. Va. Ahí está la niña también que... Los encontramos limpiando acá. Miren. Ahí está la casa. Bueno, antes de hacerlos llegar aquí a ellos, vamos a mostrarles acá cómo... Cómo ha quedado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos lo que es la entrada principal. Tienen un corredor bastante amplio acá. Hasta para recibir visitas. Cuando ustedes quieran venir... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Oscar y Edith. José Luis y Elisa Sánchez. Pastor Ángel Quiñones. Iglesia Tabernáculo de David. Emperatriz Bonilla y Sandra Avento. También de parte de Yo Soy Willy. Mauricio Muñoz. José Rubén Membreño. Gumercinda Gómez. Dinora Banegas. María Hilda Guardado. Luisa Portillo. Tomás y Sonia Parada. Sandra y Andrés Macagno. Jacqueline Gil. José Hortiaga. Pastor Mauricio Campos. José Claros. Y de parte de María Villator. Bendito Dios. Bendito es a Dios. Bendito es a Dios. Que Dios me la bendiga. Y agradecemos mucho, mucho. Por todos estos angelitos que han colaborado. Y sinceramente Diosito lindo. Que me la bendiga. Sus angelitos preciosos. Que me dan saludos. Esa lista se las vamos a dejar a ustedes. Para que guarden ese recuerdo. De todos los nombres. De todas las personas que formaron parte de esta gran bendición. Así que ahorita vamos a hacer la entrega oficial. La entrega oficial de su nuevo hogar. Aquí les vamos a entregar lo que son las llaves. Y este. Pueden abrir ya la casa. Por primera vez. Intente ahí abrirla. Vamos a ver. Ahí está. Hasta el candado le pusimos. Y de allá la dejamos abierta. La del fondo la hemos dejado abierta. Pero esta es como para inaugurar. ¿Verdad? Esta es la entrada principal. Ajá. Esta es la entrada principal. Va. Bien pudo. Mira. Ahí está. Ajá. De ahí solo lo saca. Ajá. Ayúdale ahí a sacar. Va. Va. Entonces ahorita vamos a entrar y los vamos a ubicar cada quien en su cuarto. ¿Verdad? Ajá. Vamos a entrar. Puede abrir ahí la puertecita. Va ahí. Aquí pueden ver. Tienen un pasillo para la salida allá al terreno. Sí. Ajá. Aquí este cuarto es el suyo mire don Santiago. Con doña Enma. Vamos a ver. Aquí tienen espacio para colocar ahí una cama allá miren. Sí. Y la otra acá. Ajá. Entren vayan a ver ahí. Ahí está el cuarto para los dos. Sí. Tienen bastante espacio. Sí. 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 Aquí tienen su ventanita para que les entre. Sí. Eyres. Qué lindo. Sí. Qué lindo, es el de todos. Y que Dios me bendiga a ustedes también por su propósito. Qué buen corazón que han tenido con nosotros. Dios me bendiga a ustedes hermanos. De la batalla de la gran pobreza. ¿Cómo se sienten? Feliz de Navidad. Feliz. Dándole gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Dándole gloria a Dios. Esperamos también en una casita así. ¿Lo has sentado? Sí, te he mandado viviendo. Es como estaba. Sí, prácticamente este es un poquito más grande de donde vivían los tres. Solo el cuarto de ellos. Casi así era, un poquito más grande. Bueno, ahora falta la niña. Venga. Usted va a tener cuarto también. Este es el suyo, mire. Ese es su cuarto. ¿Le gusta? Sí, está bien bonito. Ahí está el cuarto de la niña, ¿verdad? Porque ella va creciendo, necesita su privacidad. Ella siempre ha dormido con la abuelita, pero ahora sí va a tener que dormir ella solita acá. Y tienen todo este espacio, mire. Sí, sí. Que le ventila acá todo esto. Está bonito. Es como un corredorcito, pero aquí interno. Y está todo este espacio ahí para la cocina. Cocina. Sal, ahí le cae bien sol. Sí. Miren. Ahí están los abuelos, bien ubicados. Para abrir la puerta para que la gente luce. Ajá. Miraste el color todo de... Siempre hemos hecho, digamos, casitas, pero no con mucho rojo. Ajá. Pero aquí con ustedes, sí, es la casita que hacemos que más le hemos puesto así láminas rojas. Sí, ya había mucho rojo. Ajá. Gracias a Dios. Mi hermano ha tenido un poco de ayudar. Sí. Nadie como es. Sí. Y es altamente contento con Dios y con ustedes que es nuestro pecho fresco. Sí, puede ser eso. Que es un poquito lindo que nos está poniendo. Que alguien me encanta. Ay Dios, le bendiga y les agradecemos mucho lo que ellos han hecho al propósito de que estemos un poquito más mejores. Yo les agradezco bastante a ellos porque solamente, porque impensable que de lejos vinieran estas ayuditas. Pero Dios tocó los corazones. Dios me les bendiga en manera especial por todo lo que han hecho. Don Santiago está llorando. Está emocionado, don Santiago. Amén. Él está llorando de alegre. Más que feliz. Sí. Ay, nosotros estamos felices de verla usted feliz también. Lloro de alegría. No lloro de tristeza. Amén, qué bueno. Que me siento alegre. Yo les digo a estos angelitos que Dios me los bendiga toda la vida. Que no me los vaya a abandonar nuestro Dios. Que me los tenga siempre con salud y feliz. Tanto a ellos como a ustedes también. Porque yo si esta lágrima la ruedo, la estoy rodando de gozo. De ver que no han tenido en poco. Poner su pecho al frente y dudar. A la grilla la muestra. Ella presentía yo que... Que iba a sentir este gozo muy grande. Muy emocionado. Y esta emoción no se me va a quitar. No. Ya me va a morir y esta emoción la va a tener. Y recordándome. Siempre. En ustedes. Y todo. Va a cargar en mi mente. No se me va a olvidar. No se le va a olvidar. Sí, un sueño de él era poder tener su casita digna. Digna porque realmente como estaban, ¿verdad? Pero de nuestra parte también queremos darle gracias a cada una de las personas que con una gran voluntad se unieron para poder apoyar a esta familia, ¿verdad? Gracias a todos por su apoyo, ¿verdad? Que sabemos que con solo ver el video, ¿verdad? Inmediatamente muchos de ustedes ahí nos escribieron y... O sea, con una gran voluntad, pues, queriendo apoyar así de corazón. Todo eso se los agradecemos. Estamos acá contentos de ver a la familia, pues, ya completa acá, ¿verdad? Con esta bendición. Solamente agradecer a todas las personas que hicieron esta donación posible. Aquí vemos a don Santiago y doña Emma muy felices. Creo que esto ha sido un premio por todo lo que ustedes han sufrido, todo lo que han pasado. Don Santiago siempre ha sido un hombre trabajador. Y, pues, lamentable por su accidente, él ya no pudo seguir trabajando. Pero Dios ha visto todo lo que ustedes han luchado. Y esto ha sido una recompensa de parte de él. Y también de parte de todas las personas que ayudaron. Te han ayudado. Me agradecemos mucho por la ayuda que nos han hecho. Y la niña. Algo que les quiera mandar a decir a las personas. Yo les bendiga y yo les mando muchos saludos. Tenemos ahí otra noticia. Se viene otra bendición más para ustedes de parte de otro grupo de personas. Se viene muchas sorpresas que, créanme, que ustedes ahorita no se imaginan de todo lo que se viene, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes que faltaba más, faltaba más. Pero no les podemos decir porque es sorpresa. Así es de que nosotros acá damos por culminada, ¿verdad? Esta misión. Con respecto a la casa de este bonito hogar, ¿verdad? Como son Doña Enma, Don Santiago y su nieta. Solamente son ellos tres que van a poder vivir acá y disfrutar de esta hermosa casita, ¿verdad? Que con qué amor se ha realizado. Gracias al apoyo de todas las personas que se unieron, ¿verdad? Con qué voluntad ayudar. Así es de que invitarlos a todos nuestros amigos a que estén pendientes porque en el otro video van a poder ver la otra donación que vamos a entregar ahorita a los abuelos. Que viene de parte de otro grupo de personas que en el otro video los vamos a mencionar. Aquí falta limpiar la lámina porque tiene polvo, ¿verdad? Tiene polvo. A eso lo vamos a hacer nosotros. Nosotros. Yo medio limpié ahí adelante. Yo soy de la especial. Que se me hace la cosa. Sí, ya solamente eso. Quedamos ahí pendientes de limpiar la lámina. Vaya, si gusta siéntese por acá. Aquí les vamos a tapar porque viene una sorpresa y pues queremos que no vean hasta que esté acá. Gracias. 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 La lámina es bien fresca. Aquí no vamos a sentir caliente. ¿Qué? Por el tipo de lámina. Ajá. Mira aquí le voy a entregar. Vienen lo que son focos. Pero son de unos que no necesitan como luz eléctrica. Ya Miguelito le va a explicar cómo se pueden poner. Viene un toma. Vienen tomas para focos. Quiero ver qué más viene. Ya, ya se las va a enseñar Miguelito. Ajá. Porque es de un foco que ese no necesita corriente. Sino que es... No sé cómo es que lo pone. Vienen unos ahí y hasta luz van a tener ahora. Sí. Ajá. Esos sí que son recargables. Pero eso algún vecino pueden irlas a cargar y ya. Sí. Ese es el toma. El toma. Eso más adelante cuando ya ustedes le vengan a instalar luz lo pueden ocupar. Sí. Ajá. Vienen esas cositas. Sáquenlo. Son este... Como extensión de focos. Los focos. Ajá. Como la... Ajá. Eso. Como cuatro vienen de eso. Ajá. 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 En la hora de tener cuatro. Ajá. Ajá. Sí. En la hora. Sí. En la hora. Todo el equipo para que ocupen ahí cuando ya tengan corriente en sí. En la hora. Lo que lloran. Lo que lloran. De ver. Lo lindo que Dios hace. Ajá. Nunca creí. Que al que sea los últimos días de mi vida me va a estar en tu boca. Ajá. Dios quería hacer esa bendición. Ajá. A través de todos esos ángeles. Ajá. 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 Ya nos dimos cuenta que son de una lámina de la más barata, consigue. Pero no, eso ya es aprovecharse del necesitado, ¿verdad? Porque como quien dice, ah, porque son ellos les vamos a dar esto, pero... No, ¿eh? La mano de Dios está sobre nosotros que no nos ha desamparado. Y Dios le demuestra. Él ha estado por medio de todas las visiones. Dios le demuestra. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no, no.